Hoy, el embajador Ricardo Lozano nos acompaña en Embajadas y Embajadores. Disfrute de la mano de Julio César Pineda de este recorrido por la hermana República de Colombia en este encuentro entre embajadores. Alim Naim, Globovisión. En Embajadas y Embajadores ha sido un placer tener al embajador Ricardo Lozano Forero, embajador de Colombia, por el vínculo que tenemos histórico, por la relación personal, por lo que ha hecho el embajador en Venezuela y sobre todo hemos visto precisamente en los actos y en la fiesta nacional ese tejido de relaciones humanas que creo que es un objetivo de la embajada, ¿verdad? Sí, estamos muy contentos. Vamos a celebrar nuestros 206 aniversarios de la independencia de Colombia pero con unas series de actividades con un poco de innovación. Comenzamos con Colombia y Venezuela Somos Deporte en el Estadio de Petar. Hicimos un gran campeonato que a propósito jugó en la Vinotinto el profesor Richard Páez. Pero usted también hizo de futbolista, ¿no? Sí, y le ganamos, le contó y el técnico y todo y en el otro partido nos ganó la Vinotinto. ¿Tenía experiencia usted en el fútbol? Sí, fui directivo de fútbol en mi ciudad con el equipo Millonarios. Entonces, soy muy seguidor. Acá voy por un equipo, el Caracas y me gustan mucho los deportes. También voy por los Leones y estuve en el campeonato suramericano de basquetbol que realmente Venezuela nos dio muchas clases al haber quedado campeón. Pero además otras actividades deportivas han desarrollado también estos días, ¿no? Sí, nosotros estamos desarrollando no solamente las actividades deportivas sino también tuvimos un acto el sábado pasado de Colombia y Venezuela Somos Literatura en la librería Lugar Común donde realmente reunimos todo lo mejor y una película de García Márquez donde también se dice que García Márquez no nació en Aracataca sino en Caracas y pasamos toda la historia del gran maestro de la literatura, de todas las vivencias que tuvo en Caracas que lo marcaron mucho a él cuando estuvo acá. En la época dice él que era pobre e indocumentado. Pobre. Pero feliz. Pero indocumentado y muy felices y con unos recuerdos espectaculares. Fue cuando comenzó a aprender a manejar carros. Y en la parte de literatura, pintura. Vamos a hacer algo espectacular que es una en pintura. Vamos a presentar la obra del gran maestro venezolano Arturo Michelena y la ponemos con la obra del maestro colombiano Santa María que son de la misma época, vivieron en París y es cuando el maestro Arturo Michelena por encima de esos grandes franceses gana la medalla como mejor pintor en Francia. Esto es un orgullo para Latinoamérica y nos sentimos muy felices y queremos amplificar esta pintura del maestro Michelena aquí. Entonces va a ser una exposición de dos meses que vamos a realizar con el maestro Michelena y el maestro Santa María. Embajador, tenemos que tocar el tema necesariamente de la frontera. Venezuela y Colombia tienen más de 2.000 kilómetros de frontera, una frontera viva, activa en América Latina y por supuesto están los dos gobiernos interesados y los dos pueblos en que esto se solucione. Pero más adelante, después de compromisos comerciales, acá en Embajadas y Embajadores seguimos conversando con el embajador Ricardo Lozano Forero. Ya regresamos.